Muchas bendiciones y salud a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, señales que indican que un ser querido fallecido te visitó en un sueño. La muerte es una experiencia traumática, ninguno de nosotros está preparado para ver partir a un ser querido. Sin embargo, queda el consuelo de que estuvo con nosotros durante muchos años y que aprendimos y disfrutamos de su compañía todo el tiempo que estuvo entre nosotros. ¿Algunas veces queremos volver a verles y sentir una vez más que está a nuestro lado acompañándonos en nuestros pasos? Y, aunque parezca imposible esto puede pasar. Evidentemente, no le volveremos a ver físicamente pero su alma puede bet my home, visitarnos algunas veces a través de los sueños. Algunas personas durante el sueño han experimentado la sensación de estar con quienes ya no están entre nosotros y los que han vivido esto deben sentirse afortunados de haber tenido la oportunidad de compartir unos segundos más con su familiar o amigo fallecido. Los sueños que son una puerta que se abre para nosotros. Este tipo de sueños son de los más espirituales y fascinantes, también son todo un misterio y muchas personas no saben cómo reaccionar ante ellos. Por eso, los expertos han empezado a investigar sobre el tema. Así podrán llevarle a las personas las mejores herramientas para que comprendan esta situación. Según un artículo escrito por Patrick M. Senamara, estos sueños llamados sueños visita tienen varias características comunes. Una de ellas es que muchas veces el fallecido aparece mucho más joven y saludable que como estaba en el momento de su muerte y esto se da porque normalmente se recuerda a la parte más feliz y positiva de la persona y no la parte más mala y lastimosa. En segundo lugar está que suelen traer mensajes tranquilizadores para quienes sueñan, por ejemplo, estoy bien y todavía estoy con ustedes. Por último, otra característica presente en casi todos los testimonios es que este tipo de sueños no son como los normales, estos suelen ser mucho más claros, y se experimentan como visitas mucho más intensas y reales cuando el soñador despierta. Esto no solo es un asunto científico sino también espiritual, según la conocida medium Lori Moore, los fallecidos aparecen en el sueño solo para comunicarles a los soñadores que están bien y que los aman. Y afirma, además, que todos podemos experimentar este acontecimiento y el único requisito es desear que esto suceda. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones.